... ... ¡Dale gordo, dale! ¡Dale gordo! ¡No, si no, me paro! ¡No, no, mi perdón! ¡Dale gordo! ¡Hai! ¡Larga! ¡Ale, ale, ale! Dale, dale Gordo, dale, dale, dale. ¡Gracias! ... ¡Agorín! ¡Gracias, Buar연! A laζú de un poco más, a lazú de un poco más. ¡Ponela, ponela! ¡Sí vale, sí vale! ¡Sí vale! ¡Barda, andada, bordo! ¡Gracias! 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 Vuelve, GOLLE, GOLLE, GOLLE! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vuelve, GOLLE! ¡Bien! ¡Bien! ¡Parado, parado! ¡Simpiar! EWT, EWT, el Zitatio Santi, Sampo. ¿Tenés el hítero en el pío o algo? 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 Ahí se va Dale, dale ¡Bardo! Estoy, mucho Estoy, Frank Muy buena, amigo, muy buena Pelotas, por favor Al lado del chico Al lado Pelotas, por favor Gracias Gracias ¡Toto! 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 ¡Toto, para acá! ¡Pasado! ¡Nada, nada! ¡Listo! ¡Muy bien, muy bien! ¡Anda, bolsa, que te cubros, te cubros! ¡Bardo! ¡Bardo! ¡Bien, gordo! ¡Bien, bien, amigo! ¿Y vos qué decís? ¿Lo sé o lo de Borsa? Desde que está más chico por ahí Vení, vení. Vení, vení. Vení, vení. Dale. Alamos arriba, alamos arriba. Bordo, bordo, bordo. Rebota, atrás. Cuidado, bordo. Toca, toca suave, arregla. ¡Vale! 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 ¡Vale, vale! ¡Vale, dale! ¡Vale! ¡Vale, vale! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vivo, vivo! Fuerte, fuerte Dale, dale, dale ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡T oiii! ¡Al juz! ¡Vale! ¡Atráza, их lucio, te van, atrás! ¡Tra año! ¡Ahhhh! ¡Dale mal lesen! ¡Gracias! 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 ¡Ficherung! ¡Vamos! ¡Vamos! Vuelve insistico! No, no, no Praxosp! ¡Qué pasa as�! ¡Vaangostre! ¡Vuera! Ho-ho-ho-ho! ¡Vale! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vale! 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 ¡Vale Ahí ya lo encontré, ya está. Gracias. Acordate de traerme la pez por favor. Neuca. Oh. Vale, vale amigo, vale, vale. Vale, Gonzá. Eh, Luca. ¡Pasalo! Vale, ¡ay! Pada dicht Extra. Vale, vale. ¡Vale! Vale, vale. ¡Gracias! 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 Estás riquís. ¿Estás riquís? El gorro fue así. ¿Estás haciendo? ¡Eh! ¡Bare! ¡Hala! ¡Bare! ¡Dala vuelta! ¡Dala vuelta! ¡Dala vuelta! ¡Vuelve! 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 ¡Foto! ¡Foto! ¡Apoyado! ¡Vá, Álvaro! ¡Ojo, Álvaro! ¡Ojo! ¡Línea! ¡Álvaro! ¡Álvaro! ¡Vá, Álvaro! ¡Cuidado! ¡Dale, dale! ¡Uno, uno, uno! ¡Vamos, Juan! ¡Dale, dale! ¡Vá, Álvaro! ¡Sí! ¡Vá, Álvaro! ¡Vá! ¡Dale, dale! ¡Eh, Álvaro! ¡A gotiode! ¡Vá, Álvaro! ¡ек! ¡Ah, mui luna, maj!" ¡Sí! ¡Vá, Álvaro! ¡Vá! 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 ¡Sí! ¡Lo va, dale! Está bien, está bien. Arriba, arriba, con todas. Arriba, arriba, arriba. Arriba, arriba, arriba. Arriba, arriba, arriba. Arriba, 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 arriba. ¿Pero no tiene hasta tal edad para jugar acá en el torneo? Vamos, pulpo de este lado. Terminante, ¿qué hubo? Dice. Yo tengo dos partidos. ¿Vos a juez? Vamos, termina. ¿Está terminado? No hay tiempo, con esto. ¿No hay tiempo? ¿Cuáles son los cuatro? A mí me gusta eso, me voy a tener que pasar un poco. Solito, chile, dame a la mañana, por favor, nunca le pido nada. No, que no hay nada. No me permita, por eso me voy a enterar, eh, boludo. Acá es que lo hice, ¿eh? ¡Claro! O sea, ya está laburándote. Yo a veces cuando laburo a la mañana y me dicen que tengo que ir, yo me voy. Yo digo que me vio acá, boludo. Me vio estar a la once, me voy atrás contra la tarpa, boludo. ¿Te das cuenta de bombita, boludo? Ay, yo, yo, yo me voy a entrar con eso. ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos los Chasca! ¡Listo, listo! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Vamos con los chistes! ¡Vamos con los chistes! ¡Vamos con los chistes! ¡Vamos! ¡Vamos con los chistes! ¡Vamos con los chistes! Ya está, ya está, ya está. Que se me cae en el pez. Que se me cae en el pez. Ahora está ahí, boludo. Esa es la presión que llevó. Mira acá. ¿Vale? Vaya acá. 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 para ver si laburás ahí, pero a ver si no vas a laburar ahí, pero ahí la alianza que la alianza va a laburar. Atrás, atrás gordo, atrás gordo, no bajes Sanchi, 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 no bajes, dale Sancas, dale, cerrado Chucky, cerrado Chucky. Sanchi, Sanchi, Sanchi. Sanchi, Sanchi, Sanchi. 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 ¡Parao, parao, parao! ¡Parao, parao! ¡Parao, parao! ¡Parao, parao! ¡Parao, parao! ¡Ey! ¡Sanchi! ¡Va a sacado! ¡Vale, vale! ¡Bien, Sanchi! ¡Cállito! ¡Bien, Sanchi! ¡Bien, que salgo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, aguantala! ¡Bien, aguantala! ¡Bien, aguantala! ¡Bien, claro! ¡Bien, claro! ¡Firme! ¡Mucho, dale! ¡Boludo! ¡Me quedo tranquilo, tranquilo! ¡Bien! ¡Vamos, vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Fuera, partido! ¡Fuera, partido! ¡Fuera, mira, mal! ¡Bien, afuera! ¡Fuera, partido! ¡Dale, pal! ¡Ey! ¡Sacás, acá, sacás, acá! ¡Bien, Pipi! ¡No, no, mire! ¡Vuera, fuera, fuera, fuera! ¡Aria, Ari! ¡Fuera! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Espuja! ¡Espuja! ¡Uno más! ¡Juez! ¡Juez! ¡Cambio! ¡Leche! ¡Ciro! ¡Villa! ¡De 2! ¡Franco! ¡Andá de 3! ¡Leche de 4! ¡Chanca! ¡Chanca! ¡Vas al medio! ¡Faltan! ¡Marcy, cuánto te da? ¡Spot! ¡Alvar! ¡Ahí, con Dios! ¡Dale, dale, dale! ¡Nos aviví! ¡Dale, dale, dale! ¡Solva, pícil, pícil! ¡Cadre, pícil! ¡Bien, pícil! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, pícil! ¡Bien, pícil! ¡Bien! ¡Bien, pícil! ¡Bien, bien! Vamos, 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 vamos. ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, vale! ¡Arbitro! ¿Cuánto va? Árbitro, ¿cuánto va? ¿Cuánto queda? Dale, que queda, eh Dale, dale, dale Más fuera Bien, gordo Bien, gordo ¡Arco! Bien, gordo ¡Venimos! ¡Venimos, abisha! ¡Gol! 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 Peca, peca. Dale, dale. ¡Hey! ¡Vamos a molestarlo! ¡Bien! 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 ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, guarda! ¡Bien! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Qué cubre ahí! ¡Dale! ¡Bien, guarda! ¡Dale! ¡Gracias! 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 ¡Corta! ¡No hay nadie! ¡Dale, loco! ¡Dale! ¡Vos buscando! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Subí! ¡Espala! 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 Bien, dale, dale. Dale, dale, salí, salí. Dale. Ahí, ahí. Julián, Julián. Julián. Julián, Julián. Julián, Julián. Dale, dale. Dale, de la vuelta, agarre. Dale, dale. Buenas. Buenas, gracias. Gracias. ¡Oh! 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 Dale, más o menos voy a terminar de jugar vos a las once, ¿no? Yo voy a estar como a las once y cuarto, once y veinte en mi casero. Voy a intentar hacer lo más rápido que pueda que esté cuando vos llegas. Bueno, vamos, vamos, vamos. Sí, bochis, tirá. ¡Ahí, qué bono! Quédate acá, qué bono. Dale, 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 dale. ¡Hala, qué bono! ¡Ah, qué bono! ¡Ah, qué bono! ¡Ah, lo saló! ¡Ah, lo saló! ¡Gracias! 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 ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Ven, quédense cinco minutos, dale! ¡Vamos, dale! ¡Vamos, dale! ¡Vamos, dale! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Muy bien, juez, eh! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Dale, gordo, dale, gordo! ¡Juegue! ¡Los brazos, juegue! ¡Juegue, tenés que disonar un poco más, eh! Toto, dale, vamos a ganar, dale, dale, dale Dale, juez, lo agarra, juez, lo agarra, juez Debe, dale, 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 dame, dale Dale, pis a interactions, derivepe, ¡bien!, dale, dale, ¡sacá, juez, hey, juez, saltá, saltá juez, ay juez, saltá juez ¡Dale, dale, pale, 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 . Bien, listo, listo, juez, ya está, juez Dale, gordo, dale ¡Ey! ¡Ey! Listo, listo ¡Dale, brudú! ¡Dale! Listo, juez ¿Cuánto vamos a jugar? ¿Atacaban? ¿Atacaban en el colegio? ¡Bien! 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 ¡Una más, una más! ¡Mete, meté, meté! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos los chicos! ¡Vamos los chicos! ¡Vamos! 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 ¡Vale, guacho! ¡Vale, vale, vale! ¿Crees que none ten y un poquito más? 40 minutos más en la socceridad